¡SAN-SAN! ¡Hostia! Forra de intensidad, forra de intensidad. ¡Siii! Somos ricos. Vale, te me has puesto... Pero al otro lado... Vale. ¡SAN-SAN-SAN-SAN! ¿Qué hay? ¡Hostias! ¡SAN-SAN! ¡Te ayudo, prima! ¡Ey! ¡No se ha muerto! ¡Hostia! ¡Hay otro! Ya no. Mira, él aquí ya los putudos. Bien. En serio? Pues me ha troleado. Sí, lo he probado. Pues esas no sé cuán será. ¡Hostia, un papada, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Lol! Le ha dejado sin papada. ¡Mira, qué guapo! ¡Hostia! ¡Uuuh! 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 ¡No ha salido pierdo! ¡Hostia! ¡Ah, no! ¡Hostia, qué guapo! Mira, mira, toca el chico verde. Mira, mira lo que viene adentro. ¡Que asco! ¡Hostia, qué es eso! ¡Lol! ¡Lol! ¡Mierda! ¡Que es de los rojos! ¡Hostia, eso qué es! ¡Que se caga o algo! ¡Ah, no, eso no! ¿Te metes como lo que vas a apagar? Da igual. Si yo no soy rencoroso. ¡Ya lo sé! ¡Pero bueno! ¡Es para picarte! ¡Vamos! ¡Para aquí! ¿Quién? Por esa mierda... ¡Oh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Jajajajaja! ¡No vuelvo a un asalto! ¡Eeeeh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Acercate a eso! ¡Uuuuh! ¡Pum! Aquí no hay nada, creo Hay nadie condicionado, como en todos los cuartos Hay muchas cosas ¡Ay, la puta virgen! Esto lo tenias que haber hecho tu, tío Y lo hago yo, ¿sabes? ¡Ay! ¿Dónde vas? ¡Que me va corriendo! Mira, ¿dónde vas gracioso? Mira, tío, que... eh, tío, que no todo respeto... A ver, vamos a hablar ¿Ahora qué, tonto? ¿Ahora qué, tonto? Grita ahora Grita ahora, eh, grita ahora, eh Venga, 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 toda la verdocidad, eh Venga, no, toda la verdocidad ahora ¿Alguien pregunta por ti ahí fuera? Mira que viene corriendo ¿Lo has visto? Pero que tío, que en serio, tío Venga, ah, que tonto, venga Es que en serio, ¿te lo has visto? Mira, mira, en serio, ¿tú lo has visto como yo? Estaba, mira, aquí... ¡Una hielo roja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te has asustado con la hielo roja? A ver, un momento, un momento, meto concentración A ver, ¿qué voy a tirar? A ver, espérate un tiro ¿Qué haces? ¿Qué tiro, tío? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? ¿Qué coño haces? Está yendo la pimpa, tío ¿A vos? Por aquí, no, por aquí, por aquí Es por aquí Que no, mira, mira que pone ahí Que es por aquí ¡Mierda! Está capullo ¿Qué pasa? ¿Has puesto una bomba o algo? ¿Le vas a explicar lo que pasa o qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué se escucha? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero! Que ahora que tonto, eh ¡Eh, que hay otro, que hay otro! Otra ¿Qué te crees graciosa, eh? ¿Tú qué te crees graciosilla? Toma Los a romper eso, nos van a matar Y nos van a comer Sí Sí, a ver que sí Sí No, mira Mira, viste, ya está haciendo burbujillas Sí, glu 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 Había estaba haciendo antes, pero bueno Está haciendo glu 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 Sí, glu 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 Mira, se está chamando con cara gracioso Y este que no se despeina, y el otro tampoco, eh No se despeinan, vamos Hoy vein... 16 16 viernes ¿Me has cobrado? Pues... Happy birthday, Ada Wong Ah, se la que hemos matado, ¿no? Que nooo En Kryn, no, la que ha matado es en Kryn, ¿no? Ah, sí, pero... Eso se dice Ah, verdad No se dice Mira, Capullo Mira, Capullo Mira, le está haciendo un... Un... No sé lo que es eso, ¿sabes? Un Capullo ¿Cómo se puede llamar a eso? Una flor No, eso... Eso... Un Capullo, no, es algo peor, eh Yo creo Mira Y has visto que le hacía una tía Una tía Sí... Oye, dice algo peor Pero claro Pero... Pero... Eso lo he dicho antes, eh De eso Antes de que saliera Vomita Que tú puedes Ah, pota Mira, que te mira, que te mira, que te mira Hola Hola, ¿qué haces? Te ha enamorado Sí Y no podía... Y no podía hacer un doble Ha estado viéndolo Claro Lol Te ven a mirar a los dos Te ven a mirar a los dos ¿Qué me querías enseñar? No... No... Creía... Ahora sale seguro De los capullos esos Infernales Los capullos infernales Joder, en serio, tío Electricidad Mi punto débil, tío Electricidad, has dicho? Eh, que me potan Hola ¿Quién te ha potado? Estoy yo Tú me has potado Eh Oh, tío Mira, se ha creado con... El riñón El riñón Bien, bien Bien, bien 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 ¿Qué pasa? Bien ¿Qué? Bien Bien ¿Qué? ¿Qué pasa? Que me tienes que... ¿Que te tengo que ayudar? Ya, esa tonta que me muerde ¿Por qué me muerde, eh? No me muerdan los mosfletes Oye, que me está haciendo finta ese capullo ese Me está haciendo tonito Me está haciendo los mosfletes, ¿sabes? El castralo, todo lo que... Mira, vete ahí, vete que hay un emblema ¿Qué hacemos? ¿Dónde hay un emblema? Mira, aquí, mira Mira ¿Dónde está el emblema? Mira, aquí Acércate a esto Ya le da yo antes Y ya está Ya se le ha estado A ver Mierda ¡Gilipollas! ¿Qué empiezas ya? ¡Gilipollas! ¿Es que no le da yo, tío? Me ha hecho bastar una planta para en serio, tío Es muy sencillo, eh? Hostia, a mí me quedan plantas, eh? A mí me quedan botiquines Ah, pues te jode Ahora... Ahora no te curo Mira, pues si te estoy salvando Nooo ¿Me estás trolleando siempre? Me trago con cariño Deja de respuestas, en Eh... vale, pero lo apuesta LA Es una pregunta... LOL Espera, vamos Oí, píjate ¡Débora! ¡Débora, prema! ¡Débora! ¡Salta! ¡Pum! ¡Y voy! ¡Y voy! Te he quedado pillado yo Mierda En serio, tío, que me he quedado pillado, tío, yo No puede ser ¡Débora! ¡Débora! ¿Qué ha pasado? ¿Me oyes? ¿Qué? Tenía cuenta de que está normal, ¿no? Vale, sí, la voz es así ¡Gracias a Dios! Habla normal, ¿no? No, con voz ronca, eso no es un buen rollo ¡Mira, se ha quedado en la cabeza! ¡No, no, no, no! ¿De qué va todo esto? Saquémosla de aquí Uy, 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 yo no la cojo Coja la tuya Vale, la cojo yo ¿Has visto? La coges tú, que es tu hermana Uy, estoy pendiente que esto se va a caer ¡No vayas! Ya, ese gilipollas Se ha enterado, otra vez muero, ¿eh? ¡Que no mueras! ¡Yol! Pues no puedo subir Intenta aguantar ¡Aaah! ¡Le metí una pata! ¡Aaah! ¡Lio! ¡Lio! ¡Mi hijaaaa! Vamonos, vamos, corre, corre, corre Que hay tia gente, o sea, tia gente, ¿sabes? Hay tia gente, ¿en serio? No sé qué es No sé Te piso un poco la cabeza y ya voy ya, ¿eh? Vale Se ríe, mira, te ha estado en punto de palmar, ¿eh? ¡Débora! ¡Débora! ¡Aguanta! ¡Ya casi estamos! ¡Débora! 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 ¡Jolecita! Creo que Toti está conectado algo como ha dicho, ¿te vas a conectar ahora? ¿Quién? Toti ¡Ah! Ahora mismo me lo han enviado ¡Uy! ¡Ah! ¿Ha sido Débora esa? ¡Sí! ¿La has perdido, en serio? Sí, estaba hablando con Toti ¡Ha salido en llamas! Le está saliendo otra mujer, ¿eh? Esa, ¿no? ¿Es una mujer? ¡Sí! Mira, le va a ser... ¡Débora 2! ¡Sí! ¿La toque? ¿Pero qué hace tocando? ¡Que no toque quien! ¡Yes! Lo toco, no toco ¿Quién ha sido ese? ¿Quién ha sido ese? ¿No sea Toti? Toti ha muerto, pero... ¿Toti? No, es el Junior, ¿no? O sea... ¿El Junior, en serio? ¿En serio? Parece que habéis visto un fantasma Eh... Jen Jen, ¿está teniendo en serio? ¡Que nooo! Es el Junior, y sale la tía esta, ¿sabes? Es que vaya tela Se da graciosa, ¿sabes? Mira que no, Junior ¿quién es? Vamos a ver, Junior ¿quién es? Junior es... No sé, Junior todavía no ha salido El de la campaña de Junior Sí, es... No, es este Es este, vale, Junior es este No, no, no es este, no es este de Junior No tiene el peor así No, pero más o menos, tiene Flecky también Ya, pero no, pero no es tan exagerado Pero es que no está rapado, pero tampoco puede ser Junior Ya... Ya... Estas pasarelas no aguantarán Hay que llegar... Con esa Lo siento mucho, Debora Todo esto es culpa mía Que asco, pero que haces así, tío Es que está enferma, eh Está enferma, Jen Está enferma, es que te lo he dicho Es que esa no soy yo Yo soy la otra La que le ha pegado a esto en la cabeza, ¿no? ¡Aaah! ¡Eh! Tío, es que se le tiraste de... Todo, a favor ¡Ay, coño! Me tengo que dar Te estoy dando en el culo ¿Has tirado algo? Sí, sí, sí Se me han quitado antes de... De que yo te diera yo así De que lo acabas Bien, bien Uy, uy, uy ¿Te hemos partido un brazo o me pasa a mí? Vale, nos hemos caído yo creo Y me voy a caer, Jen ¡Que te caes! No pasa nada ¡Ay, coi! Me va a caer una piedra encima, no puede decir nada Mira, tío, ya estamos separados otra vez Bueno... Yo estoy con la de Awong ¿Qué? Ah, vamos, vamos, corre, corre, corre Siempre hay que matar... Siempre hay que matar a un bicharraco, ¿no? Para despecer Sí, siempre Eh, pasa de los bichos estos mierdas Ah, yo lo he tirado Lo he tirado a arranca abajo ¡Alawon, corre! ¡Salta! ¡Alawon, prema! ¡Ahí, Alawon! ¡Tío, Alawon! ¡Vamos! ¡Peo! ¡Ay, que me choco! ¿Qué cojones? Te has pedido matrimonio Quédate por dame algo Que no sé lo que es Sí Ah, sí Qué bien Más adelante lo entenderás Da igual, es un regalo de Navidad Eso es para que se lo vendas ahí a... A una casa de empeño Lo venden... Lo venden en la China Oye, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Ah, mira, coño Ahora creo que me tienes que ayudar tú a mí, ¿eh? Al bajar o algo No, es que yo ando a Awong, lo siento Mira, que no... Que no me cambies Bueno, en teoría soy yo, ¿eh? Ah, bueno... ¡Aaah! 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 ¡Es muy fuerte! Es que asco de mujer, tío Me ayuda a bajar... Estoy fusiando, esta se está tocando, ¿eh? Ya, yo le estoy disparando desde arriba Ha caído Es que estoy haciendo... Es que estoy haciendo... Ah, tonta, te va en la cara Mira, ¿y cómo he bajado si yo estaba arriba a 400 metros? Te quedes tonta... Es que mira... ¡Aaah! La tía es tonta, tía que me mata, tío ¿Ahora qué, tonta, eh? ¿Ahora qué, eh? ¿Tonta? La era de la cosa... LOL Y me da a mí también Ahora qué, tonta LOL Ibiza, fúrate Esta juego se toca, ¿eh? Mira, cuántas veces ahora cae... Ahora qué, tonta ¿Ahora qué, tonta? ¿Ahora qué, eh? ¿Me está dando con el cuchillo? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, eh? Me está dando con el cuchillo, ¿no? ¿Ahora qué, no? ¿Ahora qué, no? ¿Ahora qué? ¿No, tonta? Ha quedado pilladísimo, ¿no? Que notaste nada No, es que le estoy dando al botón, ¿sabes? Te estaba metiendo puños y buscar raras Ah, vale O sea, que cuando cae hay que ir corriendo, ¿no? ¿Ahora? Yo también quiero... Lo... Le quería dar vivo Ah, te lo dejo, Jen Y... ¡Hostia! ¿Dónde? Cuando se esté tocando, le da, ¿vale? Vale Se va a tocar, se va a tocar dentro de nada, ¿eh? Mira, mira, ya estáis poniéndose ahí ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Que me ha dado marco! No pasa nada Lo doy yo ¡Lol! ¡Lol! Esperala Espera, espera Dale, dale Pues la está el té dente ahí, ¿eh? Ten cuidado Pero... ah, a ver si todavía podemos... ¡Beyón! 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 En la bup En la coca, huestia mira, tío, me lleva Pero que te cae, Jen ¿Qué es que? ¡Jígene! ¿Que no te caiga? No, no, hemos caído todo Ah no, mira, ahora estás tú solo, ahora tienes que venir tú para acá, ¿no? No me metáis prisa, ¿eh? ¡Vamos, prema! ¡Hostia puta, chaval! Pero si no me ha dejado más hueco, ¿eh? Mira, tía, pero... LOL ¡Qué guapo esto, ¿no? LOL ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! LOL ¿Te has librado? Sí, me he agachado ¡NANOR, tío! De golpe, eso no vale En serio, que no estaba muerta, ya que estaba muerta, tío Es una pesada Espera, tengo que ir cambiando de arma Es que, ya verás, que van a venir cosas esas Joder, que pesada, tío, la tía esta, que muy pesada, ¿eh? Cuidao que... ¡Débora! ¡Débora! ¡Hostia, esto es para el suelo! ¡Que tengo cuchillo, no puedo! ¡Hostia, me he... ¡Montaña del suelo! ¡Yuhuu! ¡La montaña rusa! ¡Ahí, no te copié, eh! ¡Tommy, Tommy! ¡Que se va a morir! ¡Aaah! ¡La has comido! ¡Aaah! ¡Que viene otro! Pequena, pero ¿cómo eres tan buena tú? Porque... no lo sé, porque lo estoy viendo venir Mira, ahora viene otro Sí, pues ahora sí ¿Eh? ¡Juy, me la como! ¡Lo en serio! ¡Uy! ¡Uy! No sé qué ha pasado, pero nos hemos chocado, creo Sí Pero eso creo que es parte del juego, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Uy! ¡Que se está ahí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no le cojas, no le cojas! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? Voy a morir ¡No! ¡No mueres, Jen! ¡Sí! Voy a morir ¡No mueres, Jen! ¡Por favor! ¡No mueres! ¿Has visto? ¡El caco mío! ¡Por favor, Jen! ¡No tengas piedad, eh, Jen! ¡Por favor, eh! ¡No tengas piedad, Jen, eh! ¡No tengas piedad, Jen! ¡No, no, no! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga! ¡No la cojas, eh! ¡Kuki! ¡Voy a morir! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Mira, como te caiga! ¡En serio, eh! ¡Ira, Kuki! ¿Qué hago, Kuki? ¡Es mejor! ¡Kuki! ¡No lloraré más! ¡Mira, que como no la aquí verás, eh! ¡Ira, Ibiza! ¡Que es mi hermana! ¡Mira, que se resbala! ¡En serio, eh! ¡Que se muera, eh! ¡Por favor! ¡Ira! ¡A llorar! ¡Mira, que llora! ¡Pobre esposa! ¡TOMA! ¡Pero qué mala! ¡No era la que te quería matar! ¡Ya, es tonta! ¡En realidad era coger eso! ¡Estaba actuando! ¡Ah, vale, vale! ¡Entonces vale! ¡Entonces tiene que haberla salvado! ¡Era por darle un poquito de emoción! ¡Ah, vale! ¡Era una actriz! ¡Si! ¡Pagará por lo que ha hecho! ¡Eh! ¡Si! ¡Pues es que era la agresiva! ¡Si! ¡No te vas a salir bien! ¡Mira, que no te pongas así, eh! ¡No te vas a salir bien! ¡Que no era por ella! ¡Por los mofletes rojos! ¡Si! ¡Si! ¡Voy a sacarte de aquí! ¡Debora! ¡No, fuete hinchado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! 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 ¡No os acerqué! ¡La están llevando! ¡Si! Esos son los pensamientos. Esos son los pensamientos de antes. ¡Si! ¡Por favor! ¡Hare lo que sea! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Que eso no es guarrillo los dos tres hoy en día! ¡Temora! 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 ¡Hala! ¡Hala! ¡Y ahora has muerto! Así que lo ayudé. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayudé a Simmons a sortear la seguridad del presidente! ¡Ah! Pero bueno. ¡Si! ¡Eso es muy propio de Simmons! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Por qué iba a hacer algo así? ¡Era cabrona esta, eh! Una larga historia. Se queda chula de Barga ahí, ¿sabes? Pasando poses. ¡Si! Como tú antes. Mira, que yo no. ¿Tú me has obligado a hacerlo? ¡No! ¡Deligroso! ¡Lol! Se te ha jetao. ¡Hacia! ¡Clin! ¡Ah, no tío! Se me van a los recuerdos. ¿El qué es? El de Canta Cuerda. El de Canta Cuerda. Ah, sí, sí. ¡Sí! ¡Hannigan, ten cuidado! ¡Hannigan! ¡Creo que él es el culpable de todo! ¡El tonto culo! El de Canta Cuerda. El de Canta Cuerda. Sí. Está ahí con ganas de matarlo. ¡Sí! ¡Qué mala persona! ¡Claro! ¡Ya está! ¡Que te gano! ¡Que te gano! ¡Que me ha ganado! ¡Que perro! ¡Que me ha ganado! ¡Ah! ¡Aquí vas en la foto! ¡Ah! ¡No! ¡Nos he estado! ¡Subiré la! ¡Esto! ¡Ah bueno! Pues igual. ¡Entonces voy a dar una foto cuando subas! ¡I koń que no me ganes más! ¿Eh? En lo siguiente te pienso gano yo. ¡Suscríbete!